Buenos días, buenos días de jueves 12 de marzo Hola, estamos en la zona de urgencias porque no han abierto todavía el hospital, tengo cara de dormida Y nada, estamos aquí esperando, desayunando, bueno, nos acabamos de tomar un choral en todo esto de máquina Jesús, es verdad, que careto de dormida Y nada, son las 7 y 8 en los cuartos y tenemos que entrar a las 8 Y nada, no abren las puertas hasta las 8 Entonces estamos en la parte de urgencia para no coger el frío y fuera Y nada, estoy muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa Y encima Iker se despertó, hoy me despertó a las 5 y algo Y porque Iker se había despertado Y parece que lo olía, me iba a ir porque se quedó despierto hasta que me fui Y claro, me vio irme y se puso a llorar Entonces los sentimientos, él no está nada nervioso Carlos Pues eso, se puso a llorar y me dio mucha pena Pero bueno, es ok, no me voy de viaje a veces No 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 Sonríe, es un vídeo en una foto pero bueno, ¿quieres decir unas palabras? ¿Cuándo lo vas a saltar? Ahí Bueno, aquí estamos, ya me pusieron la vida, me pusieron suero y ositocina y ya me rompieron la bolsa Y por ahora dolor, dolor, no, molestia, sí, y parece que me estoy mirando todas, también, pero bien, por ahora bien Y nada, Carlito va a buscar unas cosas que hacen falta y nada más Aquí estamos ¿Ve? No hay mucha contracción en él ¿Rapi? ¿Rapi? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Viene, viene, viene ¿Qué viene? ¿Cómo vas a saltar con la olla? ¿Cómo vas a saltar con el agua? Roja ¿Cómo se viene? ¿Nicole, viene, viene Ya, it makes me wonder It really makes me wonder What wonder Out come the trees, it gets untrushed when it's cold And don't they miss the leaves they left behind Could it be to make the ground shine like gold Until winter comes Until winter comes Until winter comes It really makes me wonder Ya, it makes me wonder It really makes me wonder Where do I wonder How come the stars come to shine when it's dark Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.